Ya, marido y mujer, Isafi y Arraf. Ay, ayer se casaron, dante notario, y lo han anunciado ellos. Claro, el abogante notario, se han anunciado ellos mismos en redes sociales, están felices. La primera que lo anunció fue Isa Pantoja, que no cabe en sí de gozo, y al rato lo ponía a Arraf en sus redes sociales, y los dos además ponían y coincidían en deseando que llegue el viernes, que recordemos que la celebración de la boda es el viernes por la tarde en Sevilla, que están deseando, que parecía que no iba a llegar nunca, y que yo sigo teniendo una pequeña esperanza en mi corazón para que Isabel Pantoja recapacite. Pues no hay, tengo que decir... Y vaya a la boda de su hija. O sea, todavía tiene esperanza. No, no, a ver, no, pero creo que soy yo sola en todos los países. Bueno, tengo que decir que la entrevista... Es un viernes, es, ¿no? Es lo que tenía que hacer. Tengo que decir que el anuncio se hizo en el programa de Ana Rosa por la tarde, se hicieron unos, lo que llamamos cebos, y luego, como se estuvo, porque era una noticia de Luz Pliego, que es el que ha hecho la, el que va a hacer, bueno, la exclusiva para la revista Lecturas. Y entonces ella lo que hizo, debió estar por ahí, alguien se lo comentó, y entonces ya colgó la foto de marido y mujer. Se casaron en Fuenlabrada, y se casaron, estaba la madre de Arraf, y Sonia, que es la representante de Chabelita. Y gran amiga de ella. Sí, y contaba Luz Pliego que sí, que efectivamente el sábado, van a ser tres días de fiesta, el viernes me parece que ya hay fiesta, bueno, sí, pasado mañana, el sábado, y luego el domingo por la mañana también, pero quizá, oye, que lo más importante no es esta boda, lo más importante es que Luis Miguel va a estar en Italia, va a la boda de su hija, y Paloma Juevas también, y son tres días de fiesta. Yo de esta manera confío en que yo estoy un poco como almudena. ¿No te gusta? ¿A que sí? ¿A que estás conmigo? Yo creo que a lo mejor la Pantoja... Que no, hombre, que no, de verdad. Pero que en el último momento, aunque sea, aunque sea, acercarte, darle un beso y volverte a tu casa, que además estás en Sevilla, que te diga cerca, que te vas a arrepentir toda la vida, si no, de verdad, de no ir a la boda, 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 pero que en esta familia, pero que si es que ella se ha casado por tercera vez, quiero decirte que acordaros la primera era la boda a Garofano o algo así, y luego otra, y luego esta, Isabel Pantoja no va a ir, y además dices, claro, pero si es que esta familia es rara en todo, en sí. O sea, que esta es una rareza más dentro de esta familia estrambótica. Bueno. Bueno, y que yo insisto que se va a arrepentir toda su vida. Ahora.